Y antes que nada, acá el problema cada vez se agrava más, así que no sé... Bueno, están estampadas las cloacas. Sí, 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 por lo menos yo calculo que sí, que debe funcionar todo eso, así que... Pero el problema es que viene agua del campo, agua de los campos viene. ¿Cómo se parece agua? No sé, principalmente con obras. Principalmente derivarla por otro lado, por la circunvalación, por donde sea, pero no hay que dejarla entrar al pueblo. Ahora, cada vez que llueve, esta calle principalmente, es una calle que se inunda siempre, porque acá es una calle que siempre han tenido problemas. Sí, sí, es como vos decís, es una calle muy baja con respecto a los otros niveles, pero bueno, ¿qué va a ser? Algún día espero que se levante. Vos tenés la casa hecha más alta, pero hay muchos vecinos que no la tienen a la altura que vos la hiciste. No, no, seguro. Yo pedí los niveles a Gustavo Moodle y bueno, los dieron a un nivel y lo hicieron a un nivel acá al frente. Del chico de Rojas y bueno, y tomamos ese nivel y él hizo ese nivel y yo lo levanté un poquito más que ese nivel. Entonces, hasta ahora, gracias a Dios, no me entró agua. Los vecinos por acá sí que están bajo las casas le están entrando agua. Sí, yo tengo entendido que más adelante hay algunos vecinos que le ha entrado agua porque lo hicieron muy bajo. Muy bajo, o sea, sobre la superficie no tuvieron en cuenta la altura. Vemos también que tenés un enrejado en la entrada de tu casa, alambre de puga. ¿Para qué es esto? Sí, sí, no, lo que pasa es que esto, o sea, cuando yo edifiqué estaba, o sea, me frenaba acá un poco, o sea, lo tenía como un enrejado de alambre nada más. Y bueno, que está quedando, pero ya va a desaparecer, ya va a desaparecer eso. Entonces, ¿yo tenías alguna medida de seguridad para que no entraran? No, 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 de seguridad creo que ahora no hay nada seguro, no hay nada seguro. Todo puede pasar. Si te apuntan, fuiste. ¿Y cómo está? O sea, yo vivo en este barrio y estoy pensando en comprar una canoa o un bote, porque, o sea, todos los que vienen, o sea, familiares a verme acá, me cargan y me dicen que voy a necesitar una piragua dentro de poco. La semana pasada tuve mi señor internada y estaba de vereda a vereda el callejón. Y en un momento, o sea, me desesperé porque no sabía cómo lo iba a sacar porque se sentía mal. Y bueno, el problema que hay es que acá el agua no se escurre, le han hecho, o sea, la bajada en contra de lo que es los desagües de la circunvalación y tiene que dar dos vueltas el agua para drenarla. O sea, de la lluvia pasa, o sea, de la semana pasada, o sea, se juntó con la lluvia de hoy. Creemos que tenés el coche estacionado ahí atrás. ¿Por qué lo estacionás ahí atrás? Porque la semana pasada casi se me va a la calle con el agua. O sea, estaba, no de vereda a vereda, estaba de, o sea, todo tapado de agua, así como estaba lo que es el circo. O sea, estaban igual todos los terrenos acá, que no se ve ahí. ¿Entró agua a tu casa? No, por suerte no, porque tuve la precaución de hacerlo un poco más alta, pero hay vecinos que sí, que le han entrado agua. Y tuvieron que mudarse más o menos unos tres días, porque tienen chicos, bueno, y estaba medio complicado acá. O sea, hay veredas nuevas, pero no, tenían que, o sea, era jodido adivinar a dónde estaban para poder salir. Espero que un día se solucione esto y hagan las obras que tienen que hacer, ¿no es cierto? Sí, ellos, o sea, las municipalidades vienen a hablar lindo acá, se creen que a uno lo va a conformar con palabras, ¿me entendés? Los otros días vinieron y había un, no me doy cuenta quién era, en un auto y hablaban. Nosotros estamos tratando con un pico de hacer un cruce en la calle para que se vaya el agua. O sea, lo que tienen que agarrar, mandar una pala y tratar de dar una mano. Los otros días, como ser en la boca de tormenta, allá estaban con un palo, tratando de sacar, no sé si hoja o botella, que cuando tienen que mandar una pala, con un buen gancho y sacarle las tapas y limpiarlo bien. No, o sea, estaban como si fuera que se van a embarrar. Nosotros tuvimos tres días acá saliendo descalzos, o sea, tanto yo como, o sea, tengo unas nenas chicas también, o sea, era un trastorno porque sabíamos que se venía la noche, si yo sacaba el auto afuera tenía que descalzarme para poder entrar. O sea, es una vergüenza de todo. Eso es lo que algún día se hagan las obras y corresponde. Sí, yo creo, o sea, esta gente tendría que haber, o sea, dirigido o ser intendente cerca de un pueblo, o sea, en un pueblo que esté cerca del río. Podrían ir al Saladillo porque podrían tener buen desagüe, ¿me entiendes? Porque acá no tienen capacidad para darle desagüe, o sea, a lo que es el pueblo, digamos. Yo lo veo como un pueblo.